Sonia, llevas trabajando en esta tienda unos 13 años, cuéntanos cuánto tiempo lleva esta empresa funcionando. Pues esta empresa lleva unos 27-28 años, ya tenemos aquí mucha experiencia y tenemos una clientela también muy consolidada debido a nuestro trabajo, que gracias a Dios lo hacemos o intentamos desempeñarnos lo mejor posible. Fernando Gómez se instaló desde un primer momento aquí en Sonseca. Sí, sí, siempre ha estado aquí, lo único que claro, empezó un negocio más pequeño en su casa, más reducido y poco a poco se ha ido ampliando hasta tener lo que tiene hoy en día. Ahora además la temporada de otoño-invierno es la temporada fuerte para este sector. Sí, nosotros empezamos en octubre, a mediados de septiembre, primero de octubre y pues hasta enero, febrero es nuestra temporada. ¿Cómo producís? ¿Tenéis una producción propia o encargáis a algún diseñador? La mayoría la hacemos nosotros, es nuestra propia y luego hay algún modelo muy especial, pero básicamente es nuestro porque la señora viene y encarga un abrigo a medida suya, el largo que quiere, las mangas que quiere, el cuello, las formas de los colores, entonces básicamente es a medida. En cuestiones de peletería se nota que a lo mejor las modas son un poco más fijas, ¿no? Sí, varía menos en cuanto a la ropa, pero bueno, siempre hay algún cambio, despinzados, en peletería, que lleven el pelo como toda la vida, un poco meterle colores, texturas, pero bueno, básicamente van en una línea. Por ejemplo, para esta temporada, ¿qué está despuntando? En cuestión de cuero, el cuero finito, pues estas napas finas que sientan como un guante, pues en cualquier color y luego en cuestión de peletería, pues las cosas muy livianas y muy ligeras. También veo que tenéis bolsos, zapatos. Sí, ya el año pasado nos metimos de lleno un poco más en complementos y disponemos, como has visto, de una amplia gama de bolsos, de zapatos, todos hechos en piel y la verdad que de momento están funcionando. ¡Gracias!